Buenos días a todos. Lo primero, agradecer a la organización de volver a invitarnos un año más. Después de estos años que han sido duros, por fin podemos hacerlo otra vez de forma presencial, cosa que yo creo que nos agrada a todos. Sin más, voy a ser breve porque después la fuerte de la presentación lo va a dar mi compañero Chema Bello. Queremos presentaros, lo que decía el moderador, un modelo de trabajo enfocado a los cebaderos de los corderos y que va a ser un poco a continuación del trabajo que presentamos en el año 2018 y que es donde queríamos avanzar un poco más ante la dificultad de producción que hay en los cebaderos de los corderos y que se nos presenta todavía unos años duros para esa producción. Vamos a hacer una pequeña introducción, ver un poco lo que es el esquema del sistema integracor, la vertiente nutricional, la vertiente sanitaria y la vertiente técnico-económica. Yo hablaré un poco de la vertiente nutricional y después ya pasará mi compañero a hablar del resto. Finalmente, expondremos unas ventajas que consideramos que son fundamentales en este sistema y un pequeño resumen. ¿Qué nos encontramos en los cebaderos de los corderos? Todos sabemos, los que estamos trabajando continuamente en ellos, sabemos continuamente que la entrada es un factor fundamental, es un punto crítico, entramos corderos de múltiples orígenes, se tienen que adaptar a una situación nueva, a una casa nueva, a un pool de enfermedades que van a generar y, bueno, con todo ello, ante la nueva situación de la ley nueva de medicamento y por ahí, pues, y la restricción obligatoria del uso de antimicrobianos, de bajar el uso de antimicrobianos, pues, todo ello nos supone que las mortalidades que ya estaban en ciertos niveles, pues, ahora en los cebaderos de los corderos, pues, pueden seguir aumentando, ¿vale? Tanto la mortalidad como la morbilidad. Tenemos cierto número de colas que también aumentan y esa recuperación de esos animales también va a ser un poco más lenta. Pero tenemos que adaptar a ese sistema, no nos queda de remedio. Tenemos cierta imagen en el sector, bajo mi punto de vista, una imagen falsa totalmente, de unos excesivos de tratamientos, que sí es verdad que, como todo pasa, en algunos sitios puede pasar, pero en la gente que suele estar trabajando bien, no consideramos que ese excesivo uso de tratamientos sea tal como lo tiene la imagen la sociedad. Todo ello ante la nueva ley de sanidad animal que se nos va a plantear y que ya está aquí. ¿Cómo empezó el modelo Integracor? Bueno, lo empezamos a gestionar como continuación del trabajo que empezamos a trabajar en el año 2017 para la reducción de uso antimicrobianos en los cebaderos de corderos y lo empezamos a gestionar en el año 2019. Ahí establecimos unos grupos de trabajo para trabajar en distintas especies y presentar distintos proyectos de trabajo para el futuro, a desarrollar en tres o cuatro años adelante. En el año 2020 se formó un equipo de servicios técnicos encabezado por Chema Bello como jefe de producto para empezar a diseñar el modelo de trabajo. Se definieron en julio del año 2020 unas granjas donde podemos empezar a trabajar con este modelo, tanto granjas de origen de ovejas de carne donde se producen los corderos, a los cebaderos donde van a ir después, donde se van a engordar. Ahí las definimos y empezamos a trabajar en ellas, a hacer pruebas en octubre de 2020. Los primeros resultados los obtuvimos en el año 2021, en enero de 2021. Con esos resultados ya empezamos a hacer un esquema más en serio, de unos pasos que tenemos que seguir. Y todo el tema de trabajo se diseñó para poder empezar a lanzarlo en diciembre del año 2021 a nivel interno y a principios del 2022 ya lo hemos lanzado a nivel externo. que, como veis ahí abajo, tenéis una página web donde podéis encontrar toda la información de este modelo de trabajo. ¿Qué pretendemos que sea el sistema integracor? Bueno, pues lo que pretendemos es un sistema que vaya un poco más a lo que estábamos haciendo, es decir, intentar empezar a trabajar en las granjas de origen, donde se produce el cordero, o las granjas de las ovejas, para que ese cordero vaya a lo mejor posible, en las mejores condiciones posibles a los cebaderos posteriores. Y para ello tenemos que trabajar, consideramos tres aspectos fundamentales. El aspecto nutricional, empezándolo a trabajar en las granjas de origen, como he dicho, y posteriormente en el cebaero, el aspecto sanitario y el aspecto técnico-económico. Yo, como os dije antes, os hablaré un poco del tema del aspecto nutricional. En el aspecto nutricional, lo que hemos usado, lo que estamos usando y que llevamos años haciéndolo, y como nos ha funcionado y consideramos que nos va bien, pues hemos aplicado el modelo Novalac, que está basado en varios nutrientes con los que podemos hacer nuestras dietas, nuestros piensos. Después, también estudiamos la forma de adaptar los piensos, la presentación de esos piensos, a la edad de los corderos, según la edad que tenga una presentación u otra. Intentamos, también, en esas granjas, cuando empezamos a hacer las pruebas, que la ingesta fuese lo más temprana posible, o sea, que el cordero empezara a comer lo más pronto posible, tanto en las granjas de origen, como después de su paso al cebadero. Y, también, por supuesto, una seguridad nutricional, que las dietas sean lo más seguras posibles, que el aparato digestivo del animal sufra lo más posible, tanto al principio como al final. El modelo Novalac, pues nosotros lo basamos, sobre todo, en cuatro enfoques fundamentales, ¿vale? Lo primero, la eficiencia. La eficiencia de la dieta tiene que ser lo principal, ¿vale? Para ello utilizamos un nutriente, como es el gluconut, que marca los nutrientes que pueden ser precursores de la glucosa, ¿vale? Ahí eso lo fijamos en una dieta, como marcamos un mínimo, por debajo del cual ese nutriente no puede bajar en la dieta, ¿vale? Después buscamos el rendimiento de esas canales, de las canales posteriores de los corderos, ¿vale? Para eso utilizamos el nutriente, el ketoluc, que son los nutrientes que marcan las grasas de la dieta, ¿vale? Lo que nos está diciendo la cantidad de grasas lípidos que nos marca la dieta. También eso lo marcamos como mínimo. Para el tema de la seguridad alimentaria, utilizamos otro nutriente, como es el acidnud, que nos marca la capacidad acidogénica de cada uno de los ingredientes de la dieta, la capacidad de producir ácidos grasos, y eso también lo marcamos en vez de como mínimo, como máximo, por encima del cual no debe pasar ese nutriente. También otra cosa importante que miramos en las dietas es el bajo engrasamiento de las canales. Por supuesto, normalmente es lo que más caro cuesta hacer y lo que en principio el mercado quiere menos, ¿vale? Con lo cual utilizamos el mismo nutriente que en el caso del rendimiento de la canal, es decir, el ketonut, pero poniendo un límite máximo en esas dietas. Otra cosa que hemos dicho antes, que es que intentamos adaptar el pienso a cada una de las edades del cordero, ¿vale? Por eso hicimos varias pruebas con distintas presentaciones y que nos permitieran que el cordero, primero, digiera mejor ese pienso en las edades tempranas y comiera lo antes posible. Para eso hicimos varias pruebas en varias presentaciones y una de las presentaciones que propusimos fue en migajas. Nunca habíamos hecho antes un pienso así para el tema de corderos, sí para otras especies y para otras cosas, pero no para corderos. Y la verdad es que el resultado fue bastante bueno. Nos sorprendimos bastante y la verdad es que tomamos la decisión, por tanto, después de ver los resultados, de lanzar dos piensos en migaja, en la acto eniciacor y el transicor. La acto eniciacor para las primeras edades, para los corderos pequeños, y el transicor, sobre todo, enfocado para el paso previo del cordero al cebadero y después, posteriormente, las primeras etapas en el cebadero. Una vez que hicimos las pruebas, la verdad es que los resultados fueron bastante buenos en ese sentido, tanto a nivel de salud intestinal del cordero como a nivel sanitario también, que los ayudó bastante. Y yo, sin más, voy a dar paso a mi compañero. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que ha explicado Tino muy bien cuál es la filosofía y la presentación del proyecto y del modelo y también de la parte nutricional. Yo voy a explicar la parte sanitaria y la parte de gestión técnico-económica. Entonces, bueno, en principio, ante la situación que ha descrito Tino, es una situación de dificultad, de desafío, en este momento con altos costes de materias primas, pero también en un escenario, no lo olvidemos, de reducción antibiótica. Bueno, pues evidentemente, los animales están ahí, llevamos años trabajando. ¿Y qué es lo que hemos observado? Pues que con el tema de la reducción hemos reducido, pero que los corderos se mueren más que antes. Eso es evidente. Entonces, evidentemente, lo que no hacemos es no presentamos ningún milagro, ni milagro ninguno, pero sí que pensamos que la forma de salir a irosos de este envite tiene que ser trabajando en varios frentes. Entonces, bueno, pues ya empezamos ya desde, como dice Tino, desde incluso antes del 2017, que fue cuando empezamos a realizar los trabajos de monitorización, pero ya empezamos a diseñar, de alguna forma, una estrategia, trabajando, por ejemplo, en lo que son auditorías de granjas, auditorías de cebaderos, en este caso, mirando las condiciones ambientales, instalaciones, el tema de alimentación, bioseguridad, bienestar, etcétera. Luego, pues en la parte preventiva, con la utilización también de vacunas. Y luego, por supuesto, también la monitorización y la mejora de la eficiencia de los tratamientos, captando información epidemiológica de los cebaderos, pues ver cuáles son los porcentajes de resistencia y sensibilidad de los antibióticos a los principales agentes, en este caso, sobre todo, centrados en el confejo respiratorio ovino y también en la colibacilosis. Y luego, por supuesto, el tema de la nutrición. Llevamos desde el año 2011 probando determinados productos, determinados trabajos, también hechos precisamente con el modelo Novalac, sobre modelos también de fermentación ruminal y, por supuesto, también mirando la salud ruminal y la salud intestinal, que pensamos que son piezas claves en lo que es el aspecto de alimentación para abordar el tema sanitario de los cebaderos. Entonces, nos pusimos a trabajar en ese aspecto. Bueno, la clave está, lo hemos enfocado en el periodo de transición de los corderos cuando entran al cebadero. Cuando los corderos entran al cebadero, pues sufren determinados estresores, ya desde antes. Aparte del estrés del destete, pues supone la carga de animales en la granja de origen, el transporte, la descarga en el cebadero de destino, luego, pues la clasificación de animales, en su caso, la parte de la clasificadora, los cambios de ubicación, los cambios de alimentación y el estrés social, que siempre se produce y que está perfectamente descrito. Y, bueno, pues ahí se produce un síndrome, o sea, lo que se llama el síndrome de adaptación. Es decir, el síndrome de adaptación puede tener varios resultados. Uno, que realmente el animal se adapte con un coste biológico. Ese coste biológico se traducirá en menor inmunidad, más enfermedades. Puede ser que se adapte sin ningún coste biológico. Bien, perfecto. El animal seguirá para adelante y luego puede ser que se muera, evidentemente. Pues esas son las opciones. Entonces, de lo que se trata es de abordar por todas las medidas posibles y desde un punto de vista multidisciplinar, abordar esta situación que sí o sí se nos va a dar siempre que los animales entren al cebadero. ¿Vale? Bueno, aquí llevamos ya, o sea, por ejemplo, uno de los aspectos claves es el tema del bienestar animal. Nosotros llevamos trabajando en bienestar animal desde el año 2005. O sea, es decir, esto son cosas que no se nos han ocurrido, ¿no? Ahora decir, ostras, pues hay un problema de desmedicalización. ¿Qué hacemos, no? Vamos a… Hay que decir algo, hay que hacer algo. El tema es que llevamos ya con una inquietud en el tema del bienestar y, bueno, pues diseñamos un modelo de evaluación del bienestar y junto con el CSIC de León, que nos ayudaron muchísimo. Y, bueno, pues aquí hay resultados de cebaderos. Tenemos 82 granjas auditadas desde el año 2005 al año 2022 con 184 auditorías y esto es en una puntuación de 1 a 10 serían un poco, pues los… serían las puntuaciones en determinados aspectos ambientales, de manejo y de alimentación. Pero, bueno, pues tenemos… Lo que nosotros hacemos es comparamos una evaluación, pues, con estos resultados globales, ¿no? Luego, también, otro aspecto que hemos abordado es la monitorización de los cebaderos, de las ranjas, como he dicho antes. Y, bueno, pues ya tenemos en lo que es… O sea, en este trabajo que se ha hecho durante todos estos años, desde el 2015, pues cerca de 650 casos, en este momento un poquito más. Y, bueno, pues la mayor parte, como podéis ver ahí, son… Exactamente, pues se adapta un poco a lo que es la casuística de la patología que se da en los cebaderos, ¿no? Mayor parte de casos relacionados con problemas respiratorios y luego… Pero también hay otros casos, ¿vale? Entonces, pues todo esto, evidentemente, no nos hemos limitado a captar la información, sino que esa información la hemos procesado, pues, lógicamente, para cumplir nuestros objetivos. Luego, otra herramienta que tenemos en el tema Integracor y que ofrecemos a todos aquellos que queráis, es decir, a nuestros veterinarios, sean o no sean de Nanta, a los veterinarios que queráis, esto es un tema, pues, las herramientas de Integracor que estoy describiendo, ¿no? En este caso, el informe de explotación es una herramienta para hacer una especie de auditoría que aborda aspectos alimentación, sanidad, bienestar, instalaciones y gestión y manejo. Entonces, se evalúan 25 indicadores y la herramienta presenta unos criterios de evaluación y entonces te genera automáticamente un protocolo sanitario. Es decir, ante una inspección, tú puedes demostrar que tú has hecho realmente… O sea, que conoces la granja y luego, pues, evidentemente, el sistema te permite poner tus propios comentarios y te permite poner tus propias recomendaciones para que el… Bueno, pues, si vosotros los veterinarios de explotación, puede ser una herramienta que os puede servir. La tenemos disponible para oveja de carne y para cebadero de córteros, ¿vale? Bueno, esto es… También son resultados… Esto es, de alguna forma, un mapa, ¿no?, de sensibilidades, en este caso del año 2019, con 81 muestras. Y en el caso de mangemia hemolítica, pues, lógicamente, también tenemos el de Biberstenia, el de Pasteur en la Multuocida. Y, bueno, pues, lo tenemos también por regiones, lo tenemos por ganadero. Y esto es una información, pues, que tenemos disponible y también, pues, para… Si a alguien, no sé, le puede interesar, pues, evidentemente, además, me parece que lo iremos publicando poco a poco en nuestra web, ¿no? También hicimos temas con CMI, es decir, con lo que es la cuantificación de la sensibilidad. Pero, claro, cuando empezamos a hacer eso, ¿quién iba a pensar, no?, que el objetivo era determinar cuáles son las dosis efectivas y que no produjeran resistencias en el empleo de los antibióticos en los corderos y resulta, pues, que, como no se pueden utilizar off-label, es decir, ¿quién iba a pensar de que las fichas técnicas están completamente desfasadas y no se pueden utilizar, no se puede utilizar la tetracequilna en corderos, en premix, no se puede utilizar la sulfamida, pero, bueno, en fin, el trabajo está ahí y yo creo que siempre se le puede sacar provecho. Otro tema que tenemos también monitorizado son la evolución de las sensibilidades. En este caso, y esto, pues, también lo tenemos por ganadero o por región o, evidentemente, por agente patógeno, ¿no? Y esto es, pues, la evolución, en este caso, de 223 casos y lo que sí que se observa prácticamente en casi todos los antibióticos es un descenso en el año 2017, un descenso de la sensibilidad, seguramente por un empleo más copioso de los antibióticos en los años previos y luego cuando se empieza realmente la desmedicalización, como decía Tino, en serio, pues ya las sensibilidades suben. Y esto es un patrón que prácticamente se cumple en todos los, en prácticamente en casi todos los agentes patógenos y en casi todos los antibióticos, ¿no? Otro tema que estamos haciendo es el tipado de, tanto de mangemia como de pasterella, los erotipos principales que producen, ¿no? Y de alguna forma, pues, con esto, la idea es ayudar al veterinario de explotación con esta herramienta en la cual simplemente, bueno, pues, lo que aparecen ahí son las vacunas comerciales y cuáles son los erotipos que tiene esa vacuna para de alguna forma compararlos con los que hemos obtenido en las analíticas y ver, pues, un poco cuál sería la mejor estrategia, ¿no? Cuál sería la vacuna a utilizar, si es una vacuna con tecnología de captación de hierro o si es una vacuna o, en su caso, una autovacuna, ¿no? Otra herramienta es, en este caso, la captación, o sea, la detección en los cebaderos de cuáles son las granjas de origen más problemáticas. Nosotros vemos que, bueno, pues, en todos estos años se ha trabajado mucho en bienestar, se ha trabajado mucho en instalaciones y lo que hemos visto es que por mucho que hagas hay un límite, es decir, que llega un momento en que por mucho que hagas los animales, o sea, la mortalidad no responde, ¿no? Es decir, hay un tema de origen fundamental y que en un cebadero es muy difícil, muy difícil de detectar. Entonces, esta herramienta lo que te permite es mensualmente, con los datos, pues, clasificar en un ranking los ganaderos que han producido más mortalidad, ¿no? Entonces, con eso, pues, nosotros lo que hacemos habitualmente con los ganaderos que trabajamos con este método es, pues, detectamos los tres ganaderos, tres o cuatro ganaderos más problemáticos y se intenta trabajar en la granja de origen, si en la medida de lo posible, si podemos, y si no podemos, pues no, pues no lo hacemos, claro. Y intentar ver, pues, cuáles son las problemáticas. Nos ponemos en contacto con el veterinario de ADS o de explotación, en su caso, y siempre, por supuesto, pues, aportando, es decir, por supuesto, con el máximo respeto hacia ese profesional y simplemente con nuestra voluntad de apoyarle y nada más, simplemente, pues, con todas estas herramientas que os estoy describiendo, ¿no? Utilizamos un, en lo que son los orígenes, utilizamos un coeficiente, una especie de ratio, un indicador que, de alguna forma, pretende, de esas maneras, medir la calidad de los orígenes, la calidad de las compras. Y es un, lo llamamos CGO, coeficiente de granja, de forma que cuanto más pequeño es ese coeficiente, pues, de alguna forma, peor es la calidad de las compras, ¿no? Y lo que sí que vemos es, después de, bueno, estos son datos de una granja que tenemos datos desde el año 98 de mortalidad y de orígenes, es decir, tenemos un montón de información, ¿no?, concretamente de esta granja y lo que sí que vemos es que, como veis, cuando aumenta la mortalidad, el CG, que es la línea azul, disminuye, ¿no? Y entonces, pues, evidentemente, hay una clara relación. Y esto, pues, hay que tomarlo como hay que tomarlo, es decir, igual que cuando uno va al médico y se toma la tensión y se tiene la tensión alta, forzosamente no va a tener que tener un problema cardiovascular, pero sí que es cierto que te dicen, bueno, cuídate, ¿no? Es esto lo mismo, es decir, es un indicador que no quiere decir que pase nada, pero que sí que te invita o te ayuda a tomar medidas en las bajas de orígenes. Bueno, luego también, en lo que es el tema técnico económico, pues, lo que proponemos es un sistema para medir la sostenibilidad económica de las granjas, pues, mediante la obtención sistemática y ordenada de una serie de datos mensuales, como son esos que vemos ahí, ¿no? Bueno, pues, esto también lo estamos llevando a cabo. Gesticor Model es una herramienta que también tendréis disponible en su momento colgada en la web de Nanta, en la cual tenemos, me parece que son 17 aplicaciones distintas relacionadas con lo que es el módulo de salud, o sea, el tema sanitario, el módulo de mejora o alimentación, y ahí un poco me remito a lo que decía Agustín de Prada, lo del cálculo de los índices de conversión de los piensos, ¿no? Es decir, es realmente complicado, pero ahí sí que, pues, se pueden valorar piensos, se pueden valorar energías, se puede ver peso de entrada, peso de salida y ver cuál es la energía más adecuada para esa edad y para ese fenótipo y para ese momento, ¿no? Bueno, pues, todo esto está metido en esta herramienta. También medir la, o sea, calcular la cuenta de explotación, por ejemplo, mediante el módulo económico y también la comparativa en temas de bienestar, en temas de, por ejemplo, de estado de engrasamiento de canales, en temas de durabilidad de la carne en las bandejas, aquí está todo metido en esta herramienta de aquí. Luego, este programa que se llama Gestión con Autocontrol, que es una especie de libro de explotación informatizado, cual, pues, hay aspectos de gestión de animales, número de animales, censo, hay una gestión del bienestar, gestión de tratamientos medicamentosos, se generan recetas, se genera toda la información desde el punto de vista de los tratamientos que nosotros utilizamos, gestión de analíticas y tomas de muestras, pues, también, pues, toda la información epidemiológica que vamos detectando en el cebadero, pues, está metido ahí, ¿no? Y, bueno, pues, al final, un poco por resumir, el concepto es el trabajo en varios aspectos, como hemos dicho, el nutricional, el sanitario y el técnico económico, pero en las dos fases, en el cebadero y en el origen. Entonces, bueno, pues, nosotros, bueno, nuestra empresa tiene una gran capilaridad en el mercado, porque tenemos muchos distribuidores y prácticamente abarcamos, pues, prácticamente toda la geografía y la idea sería trabajar mediante ese flujo de información, y ese flujo de información con nuestras herramientas, pues, trabajar tanto en la granja de origen como en el cebadero, porque es que es necesario trabajar en ambas partes. No se concibe un éxito si no se puede trabajar así, ¿no? Entonces, bueno, pues, tenemos un producto para cebadero, que es lo que ha dicho Etino, el Transicor, tenemos la plantilla de toma de datos, los protocolos sanitarios que os he comentado, la gestión de bajas, tenemos también, estamos trabajando en certificación del bienestar animal, con Welfair y con Valle, la monitorización de los patógenos, el plan vacunal, es decir, pues, en todo esto que veis ahí, tenemos herramientas para ayudar a los que vosotros queráis. Y luego, en el tema del origen, producto lacto-iniciacor, y, pues, lo mismo también. En este caso, pues, intentamos ayudar a trabajar en estos aspectos, ¿no? Al final, y ya para terminar, las ventajas, pues, la mejor transición en el cebadero, si conseguimos ese objetivo, seguramente tenemos menor mortalidad, tenemos menos corderos enfermos, mejores índices técnicos, y además tenemos herramientas para medirlo, porque una cosa es tener menos, pero otra cosa es medirlo y plantearte objetivos de mejora. Luego, pues, mejor producto final, seguimiento técnico-económico, mayor rentabilidad, en suma, al final, mayor eficiencia, ¿no?, que se ha hablado muchísimo en el foro. Y, bueno, pues, aquí tenéis, os invito a visitar la web de Nanta, donde podéis obtener información que, además, que poco a poco irá creciendo, a lo largo de los meses, sobre este proyecto. Hemos sacado también una especie de módulos formativos, que son tres, y todo esto que estoy contando, pues, lo tenemos detallado en una especie de libro, en tres módulos que también lo podéis descargar sin ningún problema, entrando en la web. Y luego, pues, nada, simplemente que este trabajo de alguna forma multidisciplinar, en tanto en la granja de origen como en el cebadero, pues, para nosotros es una utopía, pero ya tenemos realidades, es decir, llegamos concretamente en esta cooperativa de Extremadura, llevamos trabajando, pues, ya prácticamente desde el 2011 en estos temas. Entonces, bueno, pues, en este momento el trabajo, nuestros técnicos ayudan a los veterinarios locales, pues, a intentar mejorar, a intentar trabajar en esa sanidad de origen, y luego los resultados los vemos en los cebaderos de destino, que también algunos controlamos, ¿no? Entonces, bueno, pues, eso es un poco lo que os quería comentar. Nada, ayer tuve la oportunidad de agradecer al foro la posibilidad de estar aquí, y hoy lo que quiero es también, pues, felicitar a los organizadores, y, bueno, pues, y reconocer el buen trabajo que habéis hecho en la organización y el éxito que habéis tenido. Muchas gracias. Muchas gracias.